Siento tu voz en mis oídos Diciendo no has terminado conmigo Aunque parezca difícil el camino Eres mi escudo en los momentos de peligro Solo tú tienes poder Para sanar mi interior Solo tú me das la paz Que el mundo no me puede dar Solo tú Veo tu propósito cada día Cumplirse en mi vida No tengo miedo al futuro Pues en tus brazos me encuentro seguro Solo tú tienes poder Para sanar mi interior Solo tú Solo tú me das la paz Para sanar mi interior Solo tú me das la paz Que el mundo no me puede dar Solo tú no me puede dar Solo tú Solo tú eres tú Solo tú me dasyas Yese Son Solo tú ¡Gracias!